Ante el aumento en la presencia de sargazo que se registra en Cozumel tras la llegada del Frente Frío número 41, lo que provocó el arribo a playas de la isla ubicadas en pleno malecón, ha sido necesario su retiro urgente debido a la afectación que trae a las actividades acuáticas. Andrey Novales, gerente de Stingray Beach, expresó, se dio una acumulación importante, fue mayor a causa de la zona, lo que evitó su desplazamiento y quedó estancada la macroalga prácticamente en este sitio, dedicado a ofrecer servicios para locales y visitantes, enfocado en observar y conocer todo sobre las mantarrayas. En la época de Nortes, pues lo recibimos de este lado de la isla, en la época de Sureste, bueno, está la acumulación en las playas del otro lado de la isla, donde sí es importante, sí es importante la acumulación que se da. Obviamente es muy difícil retirarlo mientras tenemos Norte porque la corriente nos pega directo y trae, 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 trae más. Independientemente de eso sí hay un flujo, aunque es muy pequeño, natural. Entonces en el momento que pasan los Nortes, nosotros, con todo el equipo, vamos y retiramos el sargazo lo más pronto posible. Añadió, no existe afectación alguna para los animales que ahí se encuentran, únicamente las actividades y la atención se paralizan para llevar a cabo la limpieza urgente de esta zona. Solamente dos Nortes, este y el de hace dos semanas fue el que pegó, los anteriores no trajeron un sargazo, o sea, es algo impredecible, ¿no? O sea, ahorita trajo porque, como ven, en playa del Carmen está lleno de sargazo. Entonces, el sargazo está flotando en el canal y depende de la corriente es para dónde va. Para hacer nuestra actividad, obviamente no podemos operar ni trabajar mientras está el sargazo y lo más importante para nosotros es retirarlo para que el área busque bien y por el asunto de los animales. Los animales no corren ningún peligro con esto, realmente, los animales están bien, no tienen ningún problema, no, había creo que unas noticias ahí que los liberamos y los sacamos, no, eso no es cierto, los animales están ahí y están en perfectas condiciones, digo, estamos trabajando, pueden tomar la toma, pueden ver cómo están las condiciones ahora de limpieza, digo, es un trabajo titánico lo que hacemos. La constante presencia de sargazo sigue afectando a varios municipios de la entidad, incluido Cozumel. Cabe hacer mención que las autoridades estarán buscando estrategias para su eliminación, en playas del Caribe Mexicano.